¿Estás inaugurando hoy? Yo he inaugurado 18 años acá ¿Pero estás vendiendo hoy? Si, si. Más tarde la venta, ¿viste? Bueno, recién me dio un pígue, así que... Me falta el marco, güey. Un pulgo, güey. Falta el azul. Hoy mi mujer me ayuda, ella. Aventé, ya que ya no me paro de acá. Te voy a ver a la tarde. Espero que tengas un re día. Listo, gracias. Nos vemos. Gracias por el aroma.